que se va a jugar hasta febrero falta muchísimo pero a ver, Real Madrid Liverpool, otra vez pero por lo menos ya estamos seguros que esa no puede ser la final otra vez bueno, por lo menos y mira es chichoso porque no puede realmente presidir nada, ahorita te diría bueno, Liverpool la tiene muy complicada porque ha sido un arranque de temporada complicado para ellos porque es el torneo de Madrid pero se juega en febrero quien sabe que pase si algunos de los jugadores, mira, tanto Liverpool como Madrid, como PSG son equipos que aportan demasiados jugadores a las elecciones, por lo tanto habría que ver que pasa en el Mundial ojalá que no pero siempre suceden algunas lesiones también, incluso en la actitud imagínate los brasileiros del Madrid que acaben por perder una final, o que queden campeones del mundo, cambia completamente, te acuerdas de lo de Luka Modric cuando no, o sea, llega muy lejos obviamente no gana Croacia bueno, llega a la final pero llega a la final y que el tipo acaba como balón de oro y MVP y demás es que el Mundial el Mundial sí tiene un impacto en los jugadores y en la imagen acuérdate y luego son excepciones pero también negativos James Rodríguez de repente James Rodríguez yo creo que fue el mejor jugador de la Copa del Mundo de Brasil o por ahí estuvo y después y después James creo que ya juega en quién sabe no, está en el Mónaco mira a James ni a los Pumas pudo llegar tendremos un jugador campeón del mundo ¿sabes qué? cuando cuando me agredas te voy a contestar cantando o sea la buena onda que soy contéstamela cantando y además la calidad de tu talento de tu nivel de improvisación ¿viste cómo me vestí hoy? cabrón la neta ahora sí a ver si ya tengo credibilidad con la vestimenta en otras ocasiones te he visto bien vestido hoy no, no te gusta no, no ya hablando en serio credibilidad siempre has tenido porque todos tus trabajos o sea siempre los he hecho de primera gracias te quiero tanto te quiero tanto no tardamos tanto en estar juntos sí, no pero de aquí a gran ¿cuánto tiempo perdiste con Juan Pablo? no, no, no un saludo a Juan Pablo oye JP lo quiero bueno y ¿sabes qué partido llama la atención muchísimo? ¿sabes el Madrid-Liverpool? PSG Bayern Bayern-Múnich que está bravo contra el PSG que bueno algo tiene que pasar con esta cantidad de dinero que gastan que gastan que gastan y que tiene un plantelazo me gusta muchísimo porque son exactamente los polos más opuestos que puedes ver que puedes ver en cuanto a proyectos a ver que están diseñados para ganar una Champions ¿no? porque hay otros proyectos que están diseñados para no sé cuando se mete el Sevilla cuando se mete este no bueno ahorita hay muchos equipos que parecerían así este digo ustedes brujas oye pero si te has puesto a pensar lo que les cambia posiblemente su historia o por lo menos la historia futura este a corto plazo los siguientes dos o tres años tienen ingresos de dinero que ellos nunca tienen equipos entonces con llegar a semifinales o cuartos de final de Champions olvídate ingresan una cantidad de lana que bien manejada pueden comprar tres o cuatro jugadores que jamás hubieran podido comprar y entonces por lo tanto ya la siguiente temporada van creciendo así es como llegan este equipos va a volver a poner o sea sí los que casi siempre son equipos grandes que tienen mucho dinero y son como los que siempre están ahí por eso para lo que me refiero pero hay de repente estas situaciones que se dan el Bayern y el PSG son dos equipos que no necesitan de los premios de la Champions los cobran evidentemente pero para armar sus plantillas porque van mucho más allá de eso o sea como podrá ser lo que es histórico pero la realidad por ejemplo para un Benfica el mismo Brujas que te comentaba el Oporto o sea que son buenos equipos ya han sido incluso campeón de Europa pero recientemente no tienen esos presupuestos que tienen lo que quiero decir es con estos dos grandes equipos que tienen presupuestos como para ir a buscar la Champions son los polos opuestos de cómo manejar el dinero no es cuánto tienes o cuánto no tienes sí es cómo cómo lo utilizas cómo gastarlo cómo lo gastas pregúntale al Barcelona que en la Europa League el Barcelona contra quién va en el sorteo contra sí contra el Manchester Manchester United pero el Europa el Europa no clases el Barça no clases me estabas diciendo como chistosote a mí el Barcelona me vale toneladas de aquello si me quieres molestar por eso a mí el Barcelona créeme o sea me da igual me confundí porque soy muy tonto me confundí pensé me di por sentado que el Barcelona estaría en la siguiente fase perdón pero me equivoqué me acabo de acordar que no no me los he perdido decimos los de la Champions cuántas mentadas de madre me voy a ganar ahorita con lo que acabo de decir a mí de veras yo ni del Barça de veras que te lo he dicho y lo he dicho muchas veces a mí de Europa el Liverpool contra el Madrid ya lo comentamos el Milan contra el Tottenham ese puede ser buen partido ese es el agarrón el agarrón más parejo desde mi humilde punto de vista bueno el Liverpool contra Madrid en este momento el Frankfurt como regrese el Liverpool como están ahorita como están ahorita perdóname el Liverpool yo creo que sería presa no fácil pero sería presa del Madrid el Frankfurt contra el Nápoles que el Nápoles está con todo a ver con Laltzuki el mejor equipo el Borussia contra el Chelsea otro parejo el Inter contra el Porto y el París contra el Bayern el Nápoles que el ¡sícelo por la exterior! Gracias.